Música Amigos, que bebe el mal y su licor Está haciendo daño, destruye tu hogar ¡Avención! Te lleve la pobreza, también en la enfermedad Destruye la felicidad que tendrías en tu hogar Con piedras amargadas, las cosas también ¡Aleluya! Los niños ya no tienen zapatos de sal Hace falta en casa, con pedazos de paz Te llevo meditando, con el mal y su licor Hace falta en casa, con pedazos de paz Te llevo meditando, con el mal y su licor ¡Avención! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!